Cuando hay una ley específica, como en el caso de transporte, nosotros solo actuamos de forma supletoria. En todo caso, esto aparentemente es un contrato de tipo mercantil entre los consumidores y la empresa que está emitiendo esta tarjeta. Por lo tanto, nosotros hasta el momento no podríamos intervenir en el tema. Yo no he tenido acceso a un contrato de los que ellos manejan. No sé si les están dando copia a los usuarios de lo que han firmado o solo lo han firmado en blanco. Básicamente, eso es lo que yo puedo comentar. Pareciera que aquí estamos viendo varias cosas ocultas, porque nos vamos enterando en el camino de cosas que se van dando. Se hablaba sobre este contrato que según la subdirectora de la DIACO decía, como usted bien lo dice, no lo conocíamos, estábamos desconocidos del tema. Resulta que si es así, es ilegal de todas formas. Porque el Estado no puede venir a condicionar que le voy a dar 35 millones, que es lo que dicen, un publicitado que les han dado, pero a cambio necesito la base de datos de lo que ustedes están haciendo, con el pretexto que les va a servir para fiscalizar. Si el Estado no está fiscalizando nada, ¿verdad? Entonces, ¿para qué quieren esa base de datos? Que es lo que nosotros estamos como bancada y como presidente de la comisión buscando que se aclare, y obviamente en este caso específico, pues protegiendo los derechos de los usuarios y consumidores de Guatemala. Gracias. 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 Gracias.